El Consejo de Seguridad Vial informó que la atención presencial solo se da por cita a quienes quieran gestionar la devolución del vehículo o la placa, lo cual aplica para la restricción vehicular sanitaria ya que es un trámite regular del COSEBI. Los oficiales cuentan con tres días hábiles para entregar la documentación al COSEBI para custodia. Por lo tanto, ningún usuario puede gestionar su cita antes que los oficiales entreguen para su custodia los documentos y el bien retenido. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 3 y media de la tarde. Los oficiales cuentan con tres días hábiles para hacer la entrega oficial de tanto documentación como de los bienes decomisados para que nosotros quedemos como custodios de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que los oficiales tendrían hoy lunes, mañana martes y hasta el miércoles para hacer la entrega de todo lo que corresponde tanto a vehículos como placas decomisadas. Segundo, que nosotros no atendemos usuarios para hacer este tipo de trámites sin cita previa. Esto quiere decir que si usted es una de las personas a quienes se le decomisó la placa o el vehículo durante la Semana Santa, debe primero estar seguro de que la boleta ya está registrada, eso lo hace en la página de nosotros www.csv.go.cr y ahí mismo agenda la cita. ¿Qué día se atiende para este tipo de trámites? De lunes a viernes con un horario de 7 y 30 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Aclaro y es importante, no atendemos a nadie sin cita previa. ¿Cuáles son los requisitos? Uno, cancelar o impugnar la boleta de citación que se le confeccionó, cualquiera de las dos condiciones. Dos, ser el propietario registral del vehículo. Tres, agendar la cita en la página nuestra. En esa misma página se le validan todos los documentos de manera tal que para el día que el usuario saque la cita para hacerla el trámite de evolución, simplemente debe presentarse con el parte cancelado o impugnado. Todos los trámites se pueden hacer de manera digital también. Otro punto que deben tener claro nuestros usuarios es que nosotros, precisamente con la intencionalidad de evitar el contagio, tanto de nuestros usuarios como de nuestros funcionarios, hemos facilitado todos nuestros trámites de manera digital. Esto quiere decir que cualquier trámite que usted requiera hacer con el Consejo de Seguridad Vial y hasta nueva orden, se realizarán únicamente de manera digital a través de nuestra página web o a través de la aplicación de descarga nuestra que puede encontrarla como COSEVI. Horario de atención igual a partir de hoy normalmente sin ningún problema. Y por supuesto se atiende únicamente por cita para lo que es el trámite presencial que se requiere hacer o que requieren hacer los propietarios de los vehículos para retirar el mismo o la placa que haya sido decomisada. Dejan claro que no se atienden usuarios sin cita previa.